Vamos a seguir con el caballero de la voz y nos vamos hasta los ángeles de los compañeros de inicio ¡Uno! ¡Dai, bolita! ¡Uno! ¡Uno! ¡Oír tu amor! ¡Sentir tu amor! Y ya no sé cómo ir, no sé vivir, si no te estás Cada rumor que es la mí, te hace soñar que estás aquí No sé cómo tú eres feliz, si no te estás en tu otro lado ¡Uno! 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 ¡No! ¡Uno! ¡Y mí! ¡O sé el cálculo! Teo, y tu risa, Iván Gil, te voy a escuchar. Ay, el día de hoy, doy el mar, el sol. Sé que tú no estás, y ahora no estoy. Ay, ¿dónde estás? En mi otro radio, en mis caricias te harás. Mientras que aquí, mi cara de encuentro es tu maravilla. Murió de tu flor, en mi ausencia se quedó. Y tu risa, y paz, y el puñal. Ay, el día de hoy, doy el mar, el sol. Tienes que duro estás, y ahora estoy. No, 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 no. Con permiso regresamos. Oh, qué bonito.